¡Suscríbete al canal! ¡Pero que se ve encantador! ¿Y ahora en qué estoy pensando? ¿De verdad piensa cambiar su comportamiento por mí? Pues que no decían que el balón es mi amigo. He vivido engañado todo este tiempo. ¿Era verdad? ¿Lo de que usa una copa, eh? Yuki, tenía razón en lo que te dije. Es mejor fisgonear sin que se den cuenta. ¿O lo estás haciendo a propósito? ¿Pero qué te pasa? En la matrioshka. Nunca había visto unas así de cerca. Creo que esos uniformes de gimnasia me están empezando a gustar. ¿No crees que deberías ponerte hielo donde te dio el balón? ¿Por qué se está portando tan bien conmigo? ¿Será que entró en su fase cariñosa? Para este payaso no fue nada importante. Para él no pasó nada y pudo dormir sin problemas. Si alguien te golpea en la mejilla, será mejor que tú pongas la otra. Ay, no. Menos mal. Esa es la alia de siempre. Recuerdo que alguna vez escuché a los chicos llamarla La Patrona. Ahora veo por qué.